Yo vagaba en las sombras de mis sueños y buscaba alguien que me diera amor Te he encontrado cuando menos lo esperaba y le has dado fe a mi corazón Y si te vas, llévame contigo, no me dejes al olvido Solo tú me haces feliz Y sabes lo que yo nunca había sentido Lo que yo siento por ti cuando en tus brazos estoy Solo tú me haces feliz Yo vagaba en las sombras de mis sueños y buscaba alguien que me diera amor Te he encontrado cuando menos lo esperaba y le has dado fe a mi corazón Y si te vas, llévame contigo, no me dejes al olvido Solo tú me haces feliz Y sabes lo que yo nunca había sentido Lo que yo siento por ti cuando en tus brazos estoy Solo tú me haces feliz Y si te vas, llévame contigo, no me dejes al olvido Solo tú me haces feliz Y si te vas, llévame contigo, no me dejes al olvido Y si te vas, llévame contigo, no me dejes al olvido